Hola chicos, estoy en otra partida de Call of Duty Ghosts, ya veis que estoy aprovechando aquí a tope el fin de semana gratis. Pues nada, a ver que tal se me da esta partida. Las primeras hice buenas rachas, la verdad, es que para ser novato, pues no me fue tan mal, ¿no? Y bueno, luego hice un fail porque en un vídeo intenté usar un mando, pero con el mando no me apaño. Y bueno, pues estamos en otra partida más. Toma, hago a fiestas, uno menos. Sí señor, mi primera baja. ¡Epa! ¡Ay, mierda! Tenía ya dos a tiro. Bueno chicos, pues no he empezado mal del todo, he hecho una baja. Pero, bueno, me ha matado también, pero oye, estoy teniendo bastante buenas rachas, ¿no? Para tener en cuenta que son las primeras veces que juego a este Call of Duty. Porque ya aparecéis muchos, ¡ay, qué malo eres! ¡Qué manco eres! ¡Corre más! ¡Vete más rápido! ¡Venta mejor! ¡Que no te maten como esta vez! Pero, oye, todo no se puede, ¿eh? Hostia, esto... ¿Cómo tiembla esto? ¿Qué pasa? ¿Se va a caer todo o qué? ¡Ah! ¡Qué mala puntería tengo! ¡Qué mala puntería, macho! A ver, a ver. Me esconda por aquí. ¡Satélite aliado activo! Bueno, bueno, bien, bien. El satélite por lo menos me muestra la peña. ¡Toma! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Uy! Le he dado, pero no lo he matado. ¡Cabo en diez! ¡Cabo en diez! Estoy... Estoy gozando aquí, ¿eh? Con el Call of Duty, la verdad. Vamos a ver a dónde va esta peña. Detectado satélite enemigo. ¡Oh! Satélite enemigo, no. Vamos a hacer un poco... La del campero. Joder, no puedo hacer ni de campero, macho. ¡Qué mal! ¡Qué mal, macho! Bueno, bueno. ¡Hostia, tú! Se me ha venido encima, este. ¡Cabo en diez! Pero encima, encima, ¿eh? ¡Ese hace de satélite activado! Detectado satélite enemigo. ¡Joder! Me faltaba. ¡Mierda! Un francotirador. ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Inhibido el terrestre aliado activo. ¡Sí, señor! Si están a ciegas. ¡Oracol aliado en la zona! No veo ni... No veo a nadie por aquí cerca. Estoy mareando aquí de dar tantas vueltas. ¡Hala, venga! ¡Otra baja! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Inhibido el terrestre aliado activo. Eso está bien, eso está bien. ¡Helicóptero explorador! A ver si me ayuda un poco el helicóptero. ¡Joder! ¡Comen diez! Ese ha venido por mí, ¿eh? Ha venido a vengarse de mí. Como doy... Tres bajas, solo. Y siete muertes. Empezó un poco mal. Pero... ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Por ahí! ¡Joder, qué cagada he hecho ahí! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Oh, señor! ¡Cómo tiembla todo aquí! ¡Ah! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos a... ¡A hacer el tonto! ¡Venga! ¡Uy! Creo que he disparado a uno de los míos. Creo que he disparado a uno de los míos. ¡A un blanco marcado! ¡Hala! ¡Sí, señor! ¡Muere! ¡Está guapo, señor! ¡Me estoy poniendo las botas! ¡Otro que ha caído! ¡Hostia! ¡Y por detrás me pillan! ¡Oye! Bueno... No está mal de todo. Oye... Ya sabéis que soy un paquete. Pero... Poco a poco... Hago bajas. Toco las narices. Estorbo. Otra baja. Bueno... Oye... Poco a poco... Algo vamos aprendiendo, ¿no? Punto de... Pelotón obtenido. Significa... Bueno... Está bien. Que sí, hombre. Hemos ganado otra vez. Sí, señor. Es que... Es que estoy en racha. Bueno, pues otra partida... Bastante interesante, ¿verdad? Espero que os haya gustado y... Ya sabéis... Darle a like y favoritos. Nos vemos... En otro vídeo sin nada tiempo. Hasta luego.